Tras el anuncio de la venta de la banca minorista en México y de la marca Banamex en enero, Manuel Romo, director general de Citi Banamex, señaló que el proceso está avanzado y la transacción ha mostrado tener una demanda importante. Ha habido mucho interés, tanto de nacionales como extranjeros, bancos y no bancos, y también nos parece natural, porque estás hablando de la franquicia más icónica del sistema financiero nacional. Actualmente, el proceso se encuentra en la etapa de apertura de la información a los interesados y posteriormente se espera recibir las ofertas. Se va a llevar su tiempo la decisión. Nosotros estimamos tener quién va a ser el comprador del banco probablemente fines de este año, principios del año entrante. A pesar de que Citi Banamex se encuentra en este proceso de venta, el banco, con una historia en México de 137 años, busca seguir creciendo, generando valor para sus clientes al invertir en herramientas digitales. Tenemos planes de inversión muy importantes para la banca digital. Hemos comentado 70 millones de dólares este año únicamente para digitalización y seguridad. Es muy importante para nosotros que independientemente del segmento, ya sea de la banca minorista, como comentaste, la parte que se vende, como la parte de la banca corporativa de inversión, continúen creciendo, que sigamos con nuestros clientes, que sigamos hablando y ofreciendo nuestros servicios, crédito, captación, todo lo nuevo que tenemos. Esa es la primera gran prioridad que tenemos. Citi Banamex es el segundo banco más grande de México. Cuenta con 1.300 sucursales, 22 millones de clientes y 40.000 colaboradores y otras instituciones financieras como Banorte, Santander e Inbursa han mostrado interés en la compra del mismo. Gracias. 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 Gracias.